Nadie baila como yo soy montulón Nadie baila como yo soy montulón Cuando yo quiero bailar, voy a una fiesta cualquiera Y como yo sé gozar, siempre encuentro compañera Nadie baila como yo soy montulón Nadie baila como yo soy montulón Nadie baila como yo soy montulón Ahí yo sigo mi tumbadito cuando me siento cansado Y me mantengo parado en un solo ladrillito Nadie baila como yo soy montulón No, 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 que va, no Somos montulón Somos montulón de adentro, Monta Somos montulón Dile a Catalina que te escombré un guayo Que la yuca se me está pasando Como que rebala para la yuca seca 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 La voz del diablo Nadie baila como yo somos tu Pero nadie baila como yo somos tu Somos tu no pa' ti somos tu no Qué lindo y bonito está así somos tu no